Hey que tal amigos de Xtreme Beso de Ocar, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos, les voy a compartir las medidas para el cajón que fabricamos anteriormente para el subwoofer Kicker Solo X Ya que en ese video del demo, les mencioné que si llegábamos a los 6500 likes, les iba a compartir las medidas del cajón acústico Para que cualquiera de ustedes pueda realizar ese cajón Y pues superamos la meta de 6500 likes, ahorita actualmente ya tenemos 6900 likes me parece Así es que muchas gracias por dejar su pulgar arriba amigos Y pues como lo prometíos deuda, aquí les traigo las medidas para que ustedes puedan realizar ese cajón Esta cosa es real hijo Algo que les quiero mencionar antes de compartirles las medidas Es que por ejemplo este cajón acústico lo diseñé con base a mis gustos musicales Con base al espacio que yo tenía disponible Como se podrán dar cuenta Y con base a los parámetros del subwoofer Kicker Solo X de 18 pulgadas Por lo cual amigos, ustedes si tienen algún otro subwoofer ya sea de 15 pulgadas Por ejemplo, a lo mejor dos subwoofers de 12 pulgadas Este, etc. Ustedes pueden experimentar con este cajón acústico Con otros subwoofers Pero pues ya con otros subwoofers el resultado obviamente va a variar bastante No puede cambiar tanto pues el volumen interno Puede cambiar este... La frecuencia de entonación Bueno, no puede cambiar Va a cambiar si ustedes ponen un subwoofer diferente Por lo cual amigos, no se garantiza que el sonido sea pues... Excelente en todos los casos Pero pues pienso que a muchos les va a servir de ayuda Y pues espero que así sea amigos Que aprovechen ese cajón acústico Ya que pues muchos en comentarios de videos anteriores Donde realizo cajones acústicos Para otros subwoofers Me preguntan Bueno, me dicen que por qué no dejo las medidas Y pues cosas por el estilo, ¿no? Y pues en esos casos Más que nada no dejo las medidas Porque esos diseños ya me los han comprado anteriormente Y pienso que no sería justo Por ejemplo, que una persona me compre un diseño Personalizado para su automóvil Y pues yo ya después lo comparta totalmente gratis en un video, ¿no? Ahora sí que no tiene pues ningún chiste Solamente pues les comparto el proceso de fabricación Por si ustedes quieren realizar un cajón similar Para que ustedes vean más o menos Qué es lo que necesitan Este... para realizar ese cajón acústico, ¿no? Más que nada por eso no publico las medidas, amigos No es porque sea envidioso ni nada por el estilo Sería injusto, ¿no? Publicar las medidas de un cajón acústico Que ya me han comprado anteriormente Pero también estoy viendo, amigos Que tal vez más adelante Si a ustedes les llama la atención eso Puedo, este... Diseñar unas medidas Que sean exclusivamente Para compartirles aquí en los videos, ¿no? Así que dependiendo de la interacción que haya en este video Dependiendo de las visitas Los buenos comentarios Los likes Pues voy a considerar realizar otros diseños Para poderles compartir más adelante Así es que pues dejen su pulgar arriba Y déjenme en los comentarios Qué otro cajón acústico Les gustaría que fabricara Y pues con base a eso me voy a guiar Este... Los que tengan más pulgares arriba Pues los voy a considerar Para en un futuro Realizar un nuevo diseño Y compartirlo exclusivamente Aquí en el canal Obviamente como les menciono No es lo mismo A realizar un cajón totalmente personalizado Para el tipo de música que escuchan Este... Etcétera No, lo que ya mencioné anteriormente Pues así es, amigos Que en este caso Como igual es un cajón acústico Que diseñé exclusivamente para mí Pues pienso que se los puedo compartir Sin ningún problema Pues sin más que decir, amigos Vayan por su lápiz Y su libreta Para que apunten las medidas De todos los cortes Que necesitan realizar Para fabricar este cajón acústico Así es que sin más que decir Comencemos Y bien, amigos Aquí tenemos el diseño Para el cajón Kikker Solo X De 18 pulgadas Para fabricar este cajón Lo que vamos a necesitar Es MDF de 18 milímetros Con los siguientes cortes Para la tapa frontal Y trasera Vamos a necesitar Dos MDFs De 100 100 centímetros Por 39.4 Esta para la parte frontal Y para la tapa trasera Ya que son exactamente iguales Aquí lo que cambia con la tapa frontal Es que como pueden observar Pues aquí puse El orificio donde puse el acrílico Primeramente Si ustedes quieren Fabricar este cajón acústico Pues primero Les aconsejo Que primero chequen el cajón acústico Y pues ya con base a eso Le van dando la estética Que ustedes quieren ¿No? Como pueden observar Ahí pueden sacar Una captura de pantalla Para que pues se guíen Más fácilmente El port de entonación Es muy importante Que de diámetro Tenga 7 pulgadas Aquí como pueden ver Tiene 17.8 centímetros Que equivale A 7 pulgadas internas Es muy importante Que venga En ese tamaño Amigos Ya que si está De otro tamaño Pues ya la entonación Del cajón Va a cambiar Y ya no se obtendrían Los resultados Que nosotros queremos Bien Ahora vamos Con los laterales Para los laterales Vamos a ocupar También 2 MDF De 48.4 centímetros Por 39.4 centímetros Tanto para el lateral Izquierdo Y derecho También amigos Como recordarán Para este cajón acústico Yo puse 2 refuerzos Si quieren poner Unos refuerzos Similares También van a ocupar Otros 2 Trozos de MDF De esta De con estas medidas O sea En total 4 MDF De 48.4 Por 39.4 Ahí pues Tienen los videos Para que se guíen Al momento De realizar La fabricación Así es que Pues no hay excusa Amigos Ahí tienen Todos los videos De todo el proceso De fabricación Para que se guíen Fácilmente Para la etapa Inferior Y superior Vamos a utilizar Dos MDF Uno de 100 centímetros Por 52 centímetros Para la etapa Inferior Y superior En el caso Amigos De que ustedes No quieran El port de entonación Hacerlo de aros De MDF Ya que es Más complicado Pueden ustedes Poner un tubo De PVC Pero O bueno De otro material Pero tiene que ser Forzosamente De Aquí Midiéndole Desde enfrente Siempre se mide Desde Esta parte Hasta la parte De aquí atrás Tiene que medir Exactamente 28.8 centímetros De largo En total Ya contando El refuerzo Y pues El flare Ustedes Si gustan No pueden poner El flare Pero pues El refuerzo Pues si es importante Más que nada Para que refuerce Nuestro cajón Si lo quieren hacer Exactamente Como yo lo hice Puse En total 13 aros Cada aro Hecho con MDF De 18 milímetros Aquí les voy a mostrar La dimensión De los aros 17.8 centímetros Para la parte interna Y 21.4 Para la parte Externa Aquí tenemos Nuestro refuerzo El refuerzo Mide 32 centímetros De ancho Por 39.4 Centímetros De alto Si ustedes Quieren poner La segunda Tapa frontal También les voy a Compartir las medidas Aquí las tenemos Amigos Es de 30.48 En el caso De que ustedes No pongan el flare Pues no es necesario De que hagan Este orificio Tan grande Ahora sí Que eso va a ir Dependiendo A como ustedes Le den el acabado A este cajón Ya que Pues pueden dar El acabado Que ustedes gusten Y aquí les comparto También Las medidas De el acrílico De alto Pues tiene 43 centímetros Es más alta Que nuestra primera Tapa frontal Es Ajá Si es un poco más alta Debido a que Bueno les voy a mostrar Debido a que La segunda Tapa frontal Cubre Desde esta parte De acá abajo Hasta esta parte De arriba Y pues bueno amigos Eso prácticamente Serían todos Los cortes Necesarios Para que ustedes Puedan fabricar El cajón acústico También como Pues ya lo saben Ya tienen ahí Todos los videos Para que se guíen Mejor Al momento De fabricar Su cajón acústico Una duda frecuente Es Por ejemplo Si ustedes Quieren poner El port de entonación En la parte De en medio No hay ningún problema Pueden ponerlo En la posición Que quieran Siempre y cuando Tenga 7 pulgadas Internas Y los 28.8 centímetros De largo Y pues bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Si así fue Por favor Dejen su pulga arriba Y háganme saber En los comentarios Que otro cajón acústico Les gustaría Que yo diseñara Para todos ustedes Recuerden Que pues eso Va a variar Dependiendo de la interacción Que haya Con este video Así voy a saber Si les llama la atención Este tipo de videos O no Ya que pues No tendría caso Subir este contenido Que no les gustaría ver Y pues bueno amigos Espero que este cajón Les sirva Si ustedes llegan A realizar Este cajón acústico Me gustaría mucho Que compartieran Unas imágenes En mi página De Facebook Estoy como Extreme Bass Audio Car Pues si ustedes Realizan este cajón acústico Pues lo compartiré Ahí en mi página Y también pues Si me compartan Un demo Estaría genial Suscríbete Si te gustaría Ver más videos De Car Audio Y nos vemos En el próximo video Con más Audio Car Adiós 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 Adiós